La ducha de la mañana Abrazándome a mí mismo Imaginando el calor de otra piel Ocultando mis lágrimas entremezcladas con el agua Es tanto el temor A que tan desmedida pasión caiga en malas manos A donar todo a la causa Aun sabiendo que será derrochado y devaluado Cansado de jugar al amor con tramposos Con las cartas trucadas Con personas de mal ganar y peor perder Con rivales incluso de sí mismos Pero al mismo tiempo Implosionando constantemente en fusiones nucleares Con solo pensar En una sonrisa real Sin imposturas Unos labios que contengan el tesoro de la verdad Unos brazos sinceros Dispuestos a no soltarse en la ventisca Porque las malas rachas se presentan sin avisar Un amor generoso Que me haga serlo Que por una vez me haga sentir que es genuino Recíproco Alguien que al saber que posee mi mundo No trate de destruir todo sin razón El agua ya sale fría Estoy pensando demasiado Por dentro yo sigo igual Y nada de lo demás Ha cambiado Unos brazos No trate de destruir todo sin razón